El 1 de mayo es una buena manera de reivindicar los privilegios de los bancos en un país con más de 5 millones de parados que roza los 5 millones de parados. Estoy aquí hoy con mis compañeros el día 1 de mayo en defensa y en protesta por todos los derechos de los trabajadores y especialmente en mi sector, ya que a fecha de hoy todavía las patronales no nos han subido lo que está pactado en el convenio de un 440. Este 1 de mayo venimos a manifestarnos y a protestar por la falta de seguridad, pérdida de puestos armados, sobre todo después de lo ocurrido en Barcelona con el compañero muerto. Vengo a manifestarme el 1 de mayo en contra de la situación que estamos sufriendo en el sector de ahorro, en concreto con la privatización de las cajas de ahorros, que suponen la desaparición en el territorio español. Estamos en Madrid. En Madrid hay 522.100 razones para que este 1 de mayo sea una fecha profundamente reivindicativa. Ante un gobierno que se ha alegrado, han sonreído ante estas cifras y a mí esto me ha asustado. Me asusta que un gobierno en una comunidad en la que hay más de medio millón de personas en desempleo respire aliviado porque según ellos bajan en 19.000 el número de parados. Esto no es cierto. Hay 36.000 personas menos en la actividad laboral. Hay muchas miles de personas que ya ni siquiera manifiestan su voluntad de pertenecer a aquel grupo inmenso de desempleados y desempleados que hay en esta comunidad, que están decepcionados y frustrados y qué decir de la gente joven que piensa que jamás tendrá un puesto de trabajo fijo si es que tienen la suerte de acceder a un puesto de trabajo. Más temporalidad, más precariedad, más desempleo, más desigualdad es lo que caracteriza a esta comunidad y contra esto y frente a esto nos manifestamos este 1 de mayo. Ni siquiera eso, jóvenes. Ni siquiera eso. El 1 de mayo yo creo que con más presencia en Madrid que otros años porque la preocupación de los trabajadores y la lucha de los trabajadores es más importante que nunca. Estamos viendo cómo necesitamos proteger el empleo, salvar empleos que están en riesgo, salvar a las personas que están en situación de paro y darles las ayudas necesarias para subsistir en un momento de crisis tan dura como el que estamos viviendo. Estamos viendo cómo necesitamos la sanidad, la educación, la atención a la dependencia para evitar que esta sociedad se fracture más y la gente sale a la calle a reivindicarlo con este y con el próximo gobierno que salga del 22 de mayo en la Comunidad Autónoma de Madrid. Este año yo quiero además dar el compromiso que la primera medida de gobierno que vamos a tomar en la Comunidad de Madrid cuando gobernemos a partir del 22 de mayo va a ser un plan de empleo para los jóvenes en nuestra comunidad. La verdad es que el empleo castiga a muchos colectivos y a muchos sectores de la sociedad pero a los jóvenes y a los parados de larga duración son desde luego prioritarios en nuestra acción de gobierno y va a ser la primera medida que vamos a tomar. Pactar con los agentes sociales, pactar con los sindicatos de clase y pactar con los representantes de los empresarios y con los restantes grupos con representación parlamentaria un plan de empleo joven para la comunidad de Madrid. Somos conscientes de que cuando decíamos que la reforma laboral iba a ser un fracaso no nos equivocábamos. Éramos conscientes cuando convocamos la huelga general del 29 de septiembre del 2010 que esa huelga general era necesaria y somos conscientes de que la reforma laboral tiene que ser cambiada en profundidad y de la iniciativa legislativa popular que los sindicatos hemos planteado. Desde nuestra federación lo más importante que tenemos ahora es el problema que tenemos en el sector de limpiezas donde la patronal se niega a aplicar el convenio colectivo que tiene firmado porque se niega a hacer la subida salarial y estamos ahí en una pelea por resolver ese asunto de la misma manera que estamos en el tema del ERE de prisa donde más de 2.000 trabajadores tienen en peligro su puesto de trabajo y estamos en plena pelea por resolver el asunto lo mejor posible. Hoy más que nunca, este año más que nunca es necesario manifestarse. Los trabajadores tienen que salir a la calle a reivindicar, a reivindicar sus derechos que no perdamos ni un derecho más. Por eso FES Madrid sale hoy al 1 de mayo diciendo ninguna reforma más contra los derechos de los trabajadores. No puede seguir el capital avanzando a base de autodestruir puestos de trabajo, fuerza de trabajo. Esa es su autodestrucción misma y la propia destrucción de los trabajadores es un derecho ganado con mucho esfuerzo, a veces con sangre, de nuestros antepasados, los que fundaron nuestras organizaciones. Por eso tenemos que seguir adelante. Hay que salir a la calle para demostrar que estamos aquí en primer lugar, que no nos resignamos y por otra parte para pedir un cambio de la política, porque la política de los mercados, la política del FMI nos trae más crisis y más desempleo. Y lo que queremos es superar la crisis y aumentar la calidad del empleo en este país. Si en la Puerta del Sol, el día 23 de mayo, está instalada la derecha, seremos responsables de que así sea. Y la UGT no quiere ser responsable de más políticas contra la clase trabajadora madrileña. Nos hacen falta políticas de izquierdas, claramente de izquierdas, hechas por gente de izquierdas, pensando en nosotros. ¡Viva la clase trabajadora! ¡Viva la madre que nos parió! ¡Viva la unidad de acción! ¡Viva el primero de mayo!